Aquel amor que fue la razón de mi vida A quien siempre le di todo sin medida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio, por aquel amor que un día Fue la luz de mi alegría, lo más grande de mi vida Un minuto de silencio, por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones y le pagué con traiciones Estoy muy arrepentido, ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer, no quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer, no quiere nada conmigo Aquel amor que fue la razón de mi vida A quien siempre le di todo sin medida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio, por aquel amor que un día Fue la luz de mi alegría, lo más grande de mi vida Un minuto de silencio, por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones y le pagué con traiciones Estoy muy arrepentido, ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer, no quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer, no quiere nada conmigo Aquel son las cosas más grande de mi vida